Gracias. La Inmaculada en el Reino Nuevo, la verdadera devoción al corazón de Jesús. Dictados de Jesús Amarga, que recién salió, me parece que, el año pasado. La Inmaculada en el Reino Nuevo, mensajes a la humanidad. Mensaje del 17 de enero del 2017 de Jesús. Querida niña, ¿qué hizo mi madre y San José cuando no recibieron posada? Tuve que nacer aterido de frío, preludio, símbolo, de lo que vendrá en cuanto los corazones. Mi madre sería la única que me diera calor, y San José, mi padre putativo, se esmeraba hasta el fondo procurando, dentro de la pobreza, que mi hogar fuera más digno. María le tranquilizaba, diciendo que todo estaba muy bien así, que así lo había dispuesto Adonai. Se esmeró toda su vida en hacer cada segundo agradable a su rey. Mensaje del 21 de marzo del 2021 de Jesús. Aquí, Marga, está esperando unas personas en la casa, en el centro Belén, donde se hace la pastoral espiritual y, bueno, social, demás. Está esperando unas personas para darles una charla, y entonces siente a Jesús, ahí en la capilla de este lugar. Ella siente, pues, no Jesús, sino una presencia, ¿no? Especial, como siempre en el Santísimo. Y ella se pregunta, ¿no? Ella pregunta, ¿es el Espíritu Santo quien me habla o tú? Porque casi siempre las comunicaciones son de Jesús. Entonces Jesús contesta, hija mía, querida, somos los tres, pues somos tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero Jesús se refería al Padre después de ti, de que les enseñaras el Padre Nuestro. Como te dije un día, el Padre Nuestro que estás en los cielos, era una oración que compuso la Sagrada Familia. Mi padre adoptivo José y mi madre María junto conmigo. Y la rezábamos en casa todos los días. Y José era un israelita, como los de antes, fiel cumplidor de las promesas y la alianza, la alianza de Dios con su pueblo Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Y Shalom era el saludo inicial de todas las conversaciones. La paz contigo, y contigo, con tu espíritu también sea. Desead la paz, y si no te la aceptan, volverá a ti. Estad en paz unos con otros. No hagáis la guerra, no peleaos. Amaos, amaos unos a otros, como yo y el Padre os hemos amado y os amamos en medio y por la difusión del gran Espíritu Santo. Consolador, vivificador de todos vuestros huesos muertos a la vida por el pecado, que aún habita en vosotros por la culpa de vuestros primeros padres. Yo he venido a redimiros. Yo soy el Mesías esperado por Israel. Y queda poco, está pronta la hora en que sea aceptado por este mi pueblo amado, por el que primeramente di la vida. Y vosotros mi iglesia, la iglesia fundada por mí como herederos destinatarios de la promesa dada al pueblo de Israel, vosotros mi pueblo en esa promesa, mi pueblo dentro de ellos de esa promesa, mi amado pueblo, mi esposa escogida, Israel mi prometida. Yo a Israel le hago, hice esta promesa de salvación. Yo me desposé con ella en la sangre, en la sangre derramada hasta la última gota por ella, por su amor, por obtener su amor y su rescate de las garras del enemigo principal, Satanás. Vosotros mi iglesia, herederos de esa promesa. Ah, mi pequeña, cómo gozo diciéndote esto a ti, que no sabes nada, como dices, que te asombras con esta revelación de mi inmenso, intenso amor por Israel, mi prometida inicial. Es ella a quien espero. La espero porque no ha vuelto, no ha vuelto aún y yo quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Bueno, es un texto que aparece en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, 4, y comentando un poquito esto que está diciendo aquí Jesús de la vuelta del verdadero Israel, cuando lo reconozcan a él como Mesías, es una profecía que está en Romanos, capítulo 11. Les invito a ir allá y leerla. Parte de un mensaje del 21 de noviembre del 2020. La Virgen aquí le está hablando a Marga de San José y de cuestiones de la Sagrada Familia. Dice la Virgen. Bueno, le está hablando que Jesús a ella no la ha llamado a ser monja ni a hacer votos de pobreza, castidad y obediencia, como hacen muchos consagrados, sino que ella es una esposa, la ha llamado a ser esposa, a ser madre y como madre, como casada, a dar testimonio del amor de Dios y que se puede santificar como familia. Y entonces le va a dar aquí como unos ejemplos, como una guía de cómo Jesús, José y María viven ahí en Nazaret, cómo se santifican, cómo trabajan, cómo crecen en virtudes. Es un mensaje muy claro para nosotros como familias, como no consagrados, con votos establecidos. Entonces aquí le está diciendo María cómo amaba yo a San José en la tierra y cómo lo amo en el cielo. Nos amamos como dos auténticos esposos. Yo buscaba en él el consuelo y el cobijo. Él me sustentaba a mí y a mi hijo. Me respetaba, pero me necesitaba. Compartíamos largos ratos juntos. No estábamos separados. Nos gustaba rezar juntos. Y luego cada uno teníamos nuestro espacio. Nos compartíamos el amor según la carne, pero no quiere decir con esto que no era verdadero amor esponsal. Era un amor como el de nuestros primeros padres antes de la caída. Una unión de corazones en Dios. Y como Dios con nosotros vivía entre nosotros, en Jesús nos uníamos los tres. Esto de cómo era el amor en Adán y Eva antes de la caída lo explica en el tomo 2 que se titula El triunfo de la inmaculada. Es un libro donde largamente explica todo esto de la teología del cuerpo, cómo era que Dios nos había creado en Adán y Eva, en el jardín del Edén. Es una cosa especial. También les invito a referirse a ese tomo. Continúa la Virgen diciendo, ¿Puedes pensar cómo serían las comidas, las cenas familiares, los ratos pasados en familia? Con Jesús treinta años se me pasaron volando. Cuando a José no le necesitaba ya más el Altísimo entre nosotros, se lo llevó. Y desde el cielo yo continué su misión con él. Nunca nos separamos. Bueno, aquí está lo que habíamos narrado en una historia anterior y también cómo la tradición nos dice que José, de hecho el mismo Jesús, nos contaba la vez pasada cómo José está en cuervo y alma en el cielo. Sigue la Virgen. Le amé por su valentía, por su fe, por creer que la criatura que yo llevaba la criatura que yo esperaba venía de Dios por su arrepentimiento, por haberme juzgado, siendo tan natural hacerlo. Esto recordemos que es la pasión de San José. cuando él ve embarazada a la Virgen y no sabe qué ha pasado, él sufre indeciblemente, sufre terriblemente. Es la pasión de San José. Esto no lo podemos comprender. O este es el momento de la historia en que esto se debe revelar, la pasión tan terrible que sufrió San José. Dice, porque todavía el Altísimo no le había comunicado quién era yo y a ella tampoco le daba el permiso de decirle qué había pasado, hasta que en estas apariciones de los ángeles que José tuvo cinco tan especiales, pues sabe la verdad. Dice, yo hablaba con José de Dios y le explicaba los pasajes que hablan del Mesías y cómo eso se cumplía, tenía su cumplimiento en nosotros. Cómo él era llamado, él llamado a ser el custodio del verbo y de su madre y el gozo que a él sólo le producía, que él eso le producía, redundaba en el mío. Recordemos que hay un libro que se llama San José, guardián de los tesoros de Dios, del verbo y de la Virgen, custodio, redemptoris custo. Recordemos este documento que el Papa Juan Pablo II escribió tan precioso. El llamado es que el Papa Francisco también nos ha hecho hacer custodios, de los demás, de los hermanos, de la familia, de la iglesia. Sigue la Virgen. Era tanto gozo estar con el Mesías que las penalidades se nos hacían pequeñas. Las vivimos, las sufrimos para acompañar al verbo y ser corredentores con él. Si no, no sería el camino auténtico del Mesías redentor ni nosotros sus padres. Todo lo que sucedía tenía repercusión en nuestros corazones. Habitábamos con el Espíritu en casa. Él nos lo hacía ver y recordar y encajar en la historia de la salvación. Yo miraba, yo sonreía a José. ¿Puedes ver nuestras miradas de amor? ¿Cómo es la mirada de un hombre y una mujer sin concupiscencia? ¿Podéis imitar en esto a las virtudes de los esposos de la Sagrada Familia? En el abrazo de José yo veía al Padre, al Padre Dios. José, reflejo del Padre, yo del Espíritu, y Jesús es el Hijo. La Trinidad habitaba en nosotros. José era tierno y delicado a pesar de ser un hombre, un verdadero hombre con todas sus virtudes y fue aumentando y creciendo en sus virtudes en santidad a lo largo de su vida. Recordemos que el nombre de José etimológicamente significa Dios aumenta, Dios crece y mire lo que aquí dice la Virgen totalmente bíblico, va creciendo en virtudes como dice Lucas 2.52 el niño crecía y se fortalecía en estatura y en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres y eso lo aprendió de José. Miren lo que dice la Virgen. Jesús aprendió la mansedumbre y la ternura de José. Esta palabra me trae gratos recuerdos es una virtud muy querida por San Vicente de Paul una virtud misionera y resulta que esta palabra en francés se escribe la dulzura y la traducen al español como mansedumbre. De hecho la única virtud que Jesús aconseja que le imitemos de él no aprended de mí que soy manso y humilde de corazón como dice Mateo capítulo 11 la mansedumbre y la ternura de José es un hombre verdaderamente tierno Jesús no es tierno como una mujer sino que es tierno como hombre y esto lo aprendió de José su verdadero padre adoptivo auténtico padre que se comportó con él como tal José se ocupaba de los necesitados ambos lo hacíamos y le dábamos ejemplo así a Jesús José era un israelita cumplidor con la ley Jesús la conocía al dedillo porque en casa se vivía con todos sus preceptos sin saltarse ninguno podéis pensar que yo al mirarlo no dijera qué guapo es José tenía una belleza en su rostro y en su porte luminosa en su sencillez era hombre y no era Dios y subió toda su vida en la perfección yo no lavaría las ropas de José no las perfumaría no se las cosería o tejería con amor y cariño como una auténtica esposa no le haría la comida que le gustaba y con el condimento exacto en nuestra pobreza y austeridad para hacerle feliz no se lo prepararía todo con cariño y delicadeza y atención podéis imaginaros la casa sucia o el taller desordenado aquí recuerdo otro mensaje de la Virgen donde dice que debemos hacer de nuestros hogares lugares de aparición marianos donde no haya pecado donde no haya desorden donde nada esté roto sucio donde no haya acumulaciones donde siempre esté la alabanza de Dios todos estos mensajes están conectados por eso es importante leerlos todos qué bonito y qué gozo trabajar para Jesús y José y cuántos agradecimientos por su parte él tenía detalles conmigo me regalaba flores para cultivar porque sabía que me gustaban cosas que me recordaban al templo de Dios nuestra verdadera casa esto ya lo he narrado en otra oportunidad por ejemplo cuando cuando estuvieron en Egipto exiliados y como tenían su pequeño jardín Dios se ha hecho hombre y vive con nosotros y en ese éxtasis estábamos los dos juntos hablábamos de Jesús todas las cosas que él hacía era nuestra conversación preferida Jesús nos preguntaba mucho se dejaba instruir por nosotros y eso nos llenaba de estupefacción y asombro gozoso esos designios del padre los meditamos profundamente todos los días en nuestro corazón ya dicho que María guardaba todas estas cosas en su corazón custodiaba conservaba no sólo las palabras dice aquí los hechos los acontecimientos mire todas estas cosas es algo más profundo él trabajaba en el taller pero no de sol a sol olvidándose del tiempo que tenía que dedicar a Dios piensas tú que yo tenía descuidado a José como si yo fuera algo especial y superior y alejado de mí nada más opuesto a eso yo lo cuidaba como una verdadera esposa y lo unía más y más a mí en Dios juntos íbamos hacia él había cosas que los dos a veces no entendíamos sí las había a veces juntos a veces por separado cuando él no entendía algo yo le daba la luz y al revés al revés también hija él también me hablaba de Dios y me lo acercaba contemplándolo a él yo entendía más a Dios para mí José era reflejo del padre hay un libro de Dobraszynski no recuerdo el nombre de este escritor creo que es polaco que escribe a la sombra del padre es un libro que les recomiendo leer preciosísimo de este reflejo del padre en José y aquí da unos un poco de virtudes o cualidades de José que las he puesto cuando habla de José en este color café dice padre creador hacedor trabajador custodio hermoso bueno atento amoroso delicado sereno firme exigente y paciente caritativo diligente y presto dentro de tantas virtudes que José aprende del padre imita del padre y él como padre las pone en práctica la sencillez la humildad la servicialidad el silencio qué bonito mamá qué bonito qué bonito madre qué bonito Santísima Virgen María conocer esto saber esto continúa la Virgen diciendo las vírgenes consagradas tampoco se parecen tanto a mí porque no tienen un marido recordemos que esto está en este contexto de que la Virgen le está diciendo que ella no es una consagrada no es una monja sino que es una madre de familia una esposa y como tal se debe comportar yo era esposa según la carne sin la carne según este mundo sin el mundo recordemos ustedes son del mundo pero no están en el mundo tienen los pies sobre la tierra pero no metidos en el barro en el barro en el fango en el sieno hay que tener eso claro según Dios y lejos del malo opuesta a él Génesis 3 15 pondré enemistad entre ti y la mujer Apocalipsis 12 ella viene a aplastarle la cabeza con el malo no se negocia no se dialoga se le destruye se le aplasta unidos de María y de y de San Miguel Arcángel como ella explica en otro mensaje pregunta la Virgen podéis pensar que yo era esposa de José sin ser esposa de José sin cumplir con mis deberes de esposa y sin estar unida a él alejándole de mí porque le considerase inferior y Jesús y yo unidos plenamente pero sin él ah no veis que eso es imposible la madre de Dios es perfecta en todo también en su esponsalidad con José ¿cuáles son las virtudes de las esposas? esas las tiene María vuestra madre madre de Jesús y esposa de José querida sé sencilla sé natural que no quieran ver en ti una consagrada pues no lo eres si el Señor hubiera querido elegir a una consagrada lo habría hecho tienes delante de ti unas muy buenas y que lo hubieran podido hacer muy bien pero no lo ha hecho pensad por qué es muy importante que se vea el papel de esposa y madre en estos tiempos tan convulsos recordemos que la sagrada familia al final de la aparición de Fátima 13 de octubre de 1917 se aparece la sagrada familia bendiciendo al mundo la importancia de la familia para estos tiempos dice auténtica esposa auténtica madre no descuidaste tus labores de esposa porque Dios te llamaba a una consagración total a él Jesús en el sagrario le pide esta verdadera devoción al corazón eucarístico de Jesús al corazón doloroso inmaculado de María y no la no la retira de sus de sus labores como esposa como madre vive una verdadera consagración total al martirio esto no es cualquier consagración eso es lo que quieren hacer ver muchos para poder decir así que tu camino es para consagrados por lo exigente siempre está la persecución para con los profetas de Dios y aquí no es la excepción pero no tu camino es para todos los estados habla de la esponsalidad mística con el señor en todos los estados en todos los estados a través de la eucaristía mire podemos ser el esposo la esposa del señor eucaristizado llevar unas vidas eucarísticas marianas no quiero en ti se desdeñe la vocación del matrimonio la vocación del matrimonio no es una vocación de segundas quiere Dios que en estos tiempos que es tan atacada se revalore tú puedes ayudar a ello esta vocación tuya es de esposa y madre y de esposa de Jesucristo en la eucaristía esto es impresionante no renuncies a tu vocación de esposa de esposa y madre no reniegues de ella es importante es importante que te muestres al mundo así José tenía en su corazón sus dos amores Jesús y María fue varón fiel hombre justo y bueno bondadoso y leal Jesús predicó el evangelio primeramente a nosotros José fue su primer discípulo nos hablaba que un día nos dejaría para dedicarse a las obras de su padre José agradecía constantemente a Dios el haber sido elegido para ser padre adoptivo de Jesús y esposo legal de María según la ley con todas las obligaciones de los esposos había cosas que se hacían según la ley que eran injustas para las mujeres sobre todo José no cometió ninguna de ellas con el máximo respeto hacia mí escuchaba mi parecer y se dejaba guiar por él yo era la esclava del señor no la esclava de José compañera te doy no esclava esto lo explica en el segundo tomo del triunfo de la inmaculada de manera preciosa como es esto que Dios creó al principio recordemos al principio Dios dijo cuando dice Jesús por allá en el evangelio de Mateo esto no era así estas cosas que se ven ahora en las familias dice sigue la virgen los dos soñábamos con que Jesús tendría miles de seguidores empezando por sus parientes y no pudo ser así de sus parientes solo unos pocos le siguieron los demás pensaban que se había vuelto loco y que José y yo le habíamos consentido demasiado le habíamos educado mal los seguidores le entregaron para que le crucificaran después de haber hecho entre ellos tantos milagros ninguno dio la cara por él ni tan siquiera sus apóstoles íntimos esto último yo no me lo esperaba pero recordemos que si está al final Juan Juan el evangelista el discípulo amado representando a los sacerdotes a los a los puros de corazón a los vírgenes a la iglesia y también está María Magdalena y está María la de Cleofás esto lo explica en el libro en el primer tomo la verdadera devoción a Jesús dice dice la virgen menos mal que José murió antes de ver padecer en la tierra al hijo de Dios hasta ese extremo eso ya está narrado anteriormente en otra historia me hubiera gustado convencerle de que no debía hacer nada y que debía dejar a Jesús ser maltratado así porque era la voluntad del padre él siempre defendía a Jesús de todo yo no lo entendía pero le pedía al Espíritu Santo que me asistiera sostuviera y me lo explicase me fue metiendo en su hálito de amor y lo fui entendiendo aceptando cada vez más perfectamente a veces a veces os olvidáis pequeños hijos que José y yo fuimos humanos humanos como vosotros solo humanos aunque sostenidos milagrosamente por Dios en todo pero solo humanos y en la sencillez de un matrimonio normal de la época nunca jamás descuidó ni una sola de sus ocupaciones se levantaba muy temprano y muchas veces me encontraba a mí despierta o que había estado velando por la noche yo hacía oración por la noche eso lo aprendió Jesús de mí yo me retiraba largos ratos a orar era como mi comida y mi bebida mi salvación eso lo aprendió Jesús de mí y José también vea que belleza ambos orábamos juntos y la sagrada familia oraba junta los tres en muchos momentos del día y tal como lo pide la ley el padre nuestro lo aprendió Jesús de labios de José era nuestra oración predilecta la compusimos los dos para la sagrada familia y terminó siendo algo tan entrañable y tan consustancial a Jesús que él lo enseñó a los apóstoles y es para toda la iglesia mire mire cómo esta iglesia pequeña iglesia doméstica que ahora en familia que a fruto tan grande salió esta oración del padre nuestro viene de José vuestro padre adoptivo vuestro padre en la fe así también como Abraham es padre en la fe recordemos que José cuando niño que pedía el príncipe de la paz el mesías y decía Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de José envía al príncipe de la paz al mesías mira cómo está el mundo José el primer creyente en Cristo Jesús su primer apóstol su discípulo predilecto su maestro su defensor su baluarte en quien se fía trabajó mucho y muy duramente nunca se quejó José amaba su trabajo lo hacía con mucha dedicación no era un hombre tosco y rudo era un hombre delicado este trabajo no era tosco era delicado a menudo complacía los gustos de todos los que se lo encargaban sabía tratar con la diversa gente les trataba con amabilidad y cariño has visto cuántas virtudes en mi esposo cómo no amarle daba gracias a Dios continuamente por haberme lo dado cuando falleció le lloré mucho le eché mucho de menos pero entendía que había llegado su hora reunirse con el padre y que yo no tenía derecho a acapararle puesto que Dios le llamaba así pero me hubiera gustado mucho quedármelo hasta el final fui luego una mujer sola sin marido una viuda que vive con su primogénito y luego una madre sin hijo con un hijo adoptivo que cuidó de mí Juan y sustento de toda la iglesia principiante oraba con ellos y por ellos y Dios enviaba al Espíritu Santo sobre ellos y no una sola vez orábamos la iglesia primigenia en comunidad utilizábamos el cenáculo y posteriormente cuando la dispersión la casa en la que nos encontrábamos yo rehabilitaba a mujeres de mala vida arrepentidas yo daba de comer al huérfano y a la viuda enseñaba al que no sabe con catequesis de niños era principalmente apostólica algo así como hago ahora con vosotros con estos mensajes y con apariciones a partir de que murió Jesús ya estuve siempre activa con vosotros en la comunidad eclesial no me retiré a orar fui contemplativa en la acción ya al final de mis días estaba más retirada con Juan en Éfeso pero muy al final preparando mi tránsito más allí que aquí no hizo falta embalsamarme pues no me corrompí mi cuerpo exhalaba tan suave aroma que creyeron que Juan me había embalsamado pero Juan Juan no se atrevió a tocarme y así como morí subí al cielo el Padre me cubrió con su manto celestial de estrellas me coronó con la corona de doce puntas y me puso como escabela querubines tocó con él arpa de diez cuerdas y las trompetas sonaron como la que da paso a que venga el que abre el libro de los siete sellos el demonio fue finalmente vencido y es entonces cuando supo que nada tendría que hacer sobre los hombres pues la reina había sido coronada y comenzaba el reinado de María que precede al de Jesucristo en los hombres a partir de entonces fui mucho más activa en la obra de la salvación intercediendo por todos vosotros y estando encima de todos los avances de mi iglesia para hacerla poder llegar a las bodas con el cordero en plenas condiciones para eso os preparo y mira que ya toca su fin esta preparación hay muchas revelaciones muchas manifestaciones esta es la última antes que venga el reino yo triunfo sobre vosotros y en vosotros hacedme camino dadme también el báculo de vuestro mando poned vuestra barca bajo mi dirección vuestro reino bajo mi mandato yo lo llevaré a buen término le llevaré a buen puerto has visto querida te cansas de apuntar antes te cansarás tú de apuntar que yo de decirte todo lo que te quiero decir te dejo pues has de ir al horario del retiro y tienes que atender a esas personas completa la persona que recibe el mensaje dejar a Dios por Dios bendiciones para todos gracias por seguir esto estas historias de Navidad jamás narradas Dios te salve José tú eres el varón justo el Señor y la Virgen están contigo bendito es el fruto de María tu esposa San José ruega por nosotros pecadores alcánzanos de Dios la sabiduría divina ahora y en la hora de nuestra muerte la verdad de la la de la 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 Gracias por ver el video.